Bueno, muy buenas tardes a todos. Recién venimos de un evento súper emotivo, súper especial, y muy familiar y muy cercano. He tenido palabras de agradecimiento para todos ellos y especialmente también quería tener unas palabras de agradecimiento para todos los medios de comunicación que al fin y al cabo me habéis acompañado en esta etapa maravillosa, 16 años en el Real Madrid, con críticas, con halagos, pero todo me ha servido para aprender, para conocer algunos más, algunos menos, pero al fin y al cabo estoy súper agradecido. Así que nada, hoy me muestro aquí para exponerme a todo tipo de preguntas. Tengo todo el tiempo del mundo y espero resolver todas las dudas que haya habido o que estén en el aire, porque me gustaría sobre todo aclarar todo lo que se ha generado. Te agradezco tu pregunta. ¿Cómo definirme en el Real Madrid? Yo soy de esas personas que me gusta que me definan los demás. Al final, si me tuviese que expresar con alguna palabra, yo creo que con pureza, ¿no? Creo que cada minuto que he saltado al campo, cada minuto que me he puesto este escudo, he sido yo, me he dejado el alma y la vida por esta entidad. Y así quiero que me recuerden, con mis virtudes, con mis defectos, pero sobre todo un hombre y una persona íntegra. La Sexta, José Luis Sánchez. Muy buenas tardes, Sergio. José Luis Sánchez, para Jornos de La Sexta. Quería saber cuáles hubieran sido las condiciones idóneas para que te hubieras quedado en el Real Madrid. Bueno, han pasado muchas cosas, circunstancias que ocurren en la vida, cada uno en su ámbito profesional, pero bueno, yo creo que lo primero que me gustaría decir y aclarar es que yo nunca me he querido ir de Real Madrid. Siempre he querido continuar aquí. Ese siempre ha sido mi propósito y mi mentalidad. Dando un poco de detalle y siendo breve para no extenderme en el discurso, me remonto a la liga del confinamiento, que la ganamos y la celebramos por mucho trabajo que nos costó. A raíz de ahí, el club me ofreció la oportunidad de ampliar mi contrato, pero por razones obvias del tema del COVID se fue retrasando y se fue dejando un poco al margen. Llegado a esta situación, a estos últimos meses, pues el club me hace una oferta de un año con la bajada de salario. Hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema. El presidente de mi boca en los últimos meses ya sabía que lo mío no era un tema económico, que lo mío era un tema de años. Me ofrecían un año y yo quería dos. Lo mío era tranquilidad, continuidad para mí y para mi familia. Era lo único que yo pedí, pero recalco y nuevamente insisto, el tema económico nunca ha sido un problema conmigo. Yo quería dos años, el club me daba uno. Llegado a este punto, a esta situación, en las últimas conversaciones, charlas, podéis denominarla o llamarlo como queráis, acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta. Dentro de un plazo, hasta el 30 de junio, que yo sigo siendo jugador de Real Madrid, se me comunica que, aun habiendo dado ese ok a la última oferta que había sobre la mesa, oferta o propuesta, llamarlo como queráis, pues se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado. Esa es la verdad. Televisión Española, Andrés Rubio. Buenos días, Sergio. No sé si me escucha, ¿sí, no? Sí. Dijiste en alguna ocasión, palabras textuales, el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande. ¿Consideras que te vas por la puerta grande del Real Madrid? ¿Es esta la despedida que estaba en tu cabeza? Bueno, lo he dicho anteriormente, en el acto me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio, pero chapó, por parte del club, por parte del presi también, la despedida no puede ser mejor. Me hubiese gustado sentirme arropado, por mi afición, porque hay un vínculo de muchísimos años, hay un sentimiento que eso nada ni nadie lo podrá borrar y, bueno, pues al final, con todos mis trofeos, con toda mi familia, con la que vine, con la que he formado, con toda la entidad, con mi presidente, con todos mis títulos, al final las circunstancias son las que son, vivimos en la vida con los problemas que hay, el tema del COVID, pues restringe un poco que la salida sea diferente, pero yo me siento un privilegiado por la etapa que he vivido aquí, por lo que he ganado aquí y el cariño que he mostrado hoy en un evento tan especial. Radio Nacional de España, Juanma Sánchez. Hola, Sergio. Has dicho que finalmente habías aceptado la oferta de un año con esa rebaja. Entonces, ¿crees que el club, siendo una leyenda como eres del Real Madrid, finalmente no se ha portado bien contigo? Bueno, yo acabo de hablar, el tema y las circunstancias son las que son y hay cosas que en la vida no se pueden cambiar. He comentado anteriormente que, bueno, yo acepto finalmente la propuesta que hay encima de la mesa, consideran que la fecha ha caducado y es lo que hay que aceptar, pero, como te he dicho, orgulloso de lo que he conseguido, de la etapa y de haber sido una alianza de 16 años que va a ser muy complicada e igualarla, ¿no? Porque al final son cosas que hemos perdido también, pero sobre todo hemos ganado, hemos ganado muchas cosas y yo me quedo, ¿no? Con ese recuerdo maravilloso y con ese sabor. Diario ABC, Tomás González. Buenos días, Sergio. Buenos días. Te quería preguntar, volvámonos a 17 años atrás, ¿volverías a fichar por el Real Madrid? Hombre, sin ninguna duda. Por supuesto, yo creo que ha sido la etapa más maravillosa de mi vida. Vine a un club a ganar títulos. No me he pasado el juego porque esto no ha terminado, pero sí he conseguido muchísimos títulos, por supuesto. Lo que sí que es verdad, que, bueno, saliendo del Sevilla como salí, hoy hubiese dado una rueda de prensa, es lo único que cambiaría, pero hubiese firmado una y mil veces por el Real Madrid, por supuesto. Es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Onda Cero, Fernando Burgos. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. Un placer haber contado los 16 últimos años de tu carrera deportiva. Lo has dejado clarísimo. Yo nunca me he querido ir del Real Madrid. Entiendo que el Real Madrid no te ha querido renovar, como has dicho, se puede decir, aunque es muy duro, que te echa del Real Madrid después de una hoja de servicios intachable. ¿Te arrepientes de algo que ha ocurrido en los últimos años, en esa relación con el presidente, en los últimos meses, en tu relación con el presidente y en estas negociaciones? ¿Te arrepientes de algo? Si volvieras atrás, ¿volverías a hacer algo diferente? No, no, para nada. Yo al final, cuando uno compra mi marca a Sergio Ramos, Sergio Ramos con sus virtudes y con sus defectos y yo me gusta ser siempre yo. Desde el primer día hasta el último. Yo, la relación mía con el presidente siempre ha sido extraordinaria, no de amor y odio como otros pueden decir por ahí, es una relación de padre-hijo a nivel deportivo y yo estaré agradecido eternamente. Florentino ha sido la persona que me ha hecho vivir este sueño, que me trajo al Real Madrid, que me ha hecho poder disfrutar tantos años y así lo voy a recordar. No voy a hacer ninguna declaración ni mucho menos en contra de él porque al final en las relaciones y en las familias también existen peleas, existen discrepancias y cada uno pues tiene que velar por sus intereses. Pero yo te puedo asegurar que me voy a quedar con el cariño, con el último abrazo que me da hoy en el evento. Yo al final no soy una persona como con el tiempo he ido dejando el rencor a un lado y los malos entendidos se van quedando en el pasado y yo me quedo con lo bueno y me hizo vivir a mí y a mi familia una etapa maravillosa y así como quedo quiero que se recuerde. No quiero ningún tipo de enfrentamiento, eso sí, me gusta contar la verdad y yo soy sincero porque siempre lo fui y en ese aspecto pues por eso te digo que me voy a quedar siempre con el Sergio Ramos puro. Cadena Ser, Javier Arraez. ¿Qué tal Sergio? Muy buenos días. Javier Arraez de la Cadena Ser, un placer haber compartido contigo estos 16 años y 22 títulos. A mí se me ha hecho corto, no sé a ti, a mí se me ha hecho muy corto. A mí también. Yo esperaba que estuvieras unos cuantos años más con nosotros. Bueno, ha sido un peregrinaje, un culebrón este último año. Lo has contado bastante clarito. En todo este peregrinaje este último año la pregunta sería si te ha acusado en algunos círculos de pesetero. No sé si esto es lo que más te ha dolido, si quieres aclarar alguna cosa sobre este tema y si te planteaste en algún momento de este peregrinaje el haber hablado antes y decir yo me quiero quedar en Madrid pase lo que pase, sea el contrato que sea y sea el tiempo que sea. Si te arrepientes de no haber hecho eso. Bueno, al final es difícil, ¿no? Porque al final los jugadores donde tienen que hablar es en el campo, no fuera. Y yo siempre he sido ese tipo de jugador, que me ha gustado ser claro cuando me ha tocado dar ruedas de prensa pero la mejor versión mía en ese sentido creo que la ofrezco dentro del terreno de juego y con el tema de la lesión y demás pues vino oportuno. Salir a hablar para crear cualquier debate, cualquier discrepancia de mi equipo que se estaba jugando la Liga y la Champions. después han ido dando circunstancias donde no había oportunidad de hablar por eso como dije en su día cuando hubiese alguna novedad sería yo el que la iba a contar y aquí estoy contando la novedad que es mi salida del Real Madrid. El tema de pesetero bueno, al final tiene que haber todo tipo de opiniones pero cuando quieran dar una opinión por lo menos que contrasten una información o que sepan realmente la historia. Como comenté anteriormente el club presidente llamarlo como queráis desde hace meses tres, cuatro meses saben perfectamente que el tema mío no era un tema económico que el tema mío era solo por años yo quería dos y solo me daban uno y era por tranquilidad y por continuidad tanto para mí como para mi familia que creo que en el fondo me lo he ganado no ha sido así no se ha considerado de esa manera y bueno la vida continúa se cierra una etapa se abre otra etapa también y las cosas vienen cuándo y cómo vienen Cadena Cope Melchor Ruiz ¿Qué tal Sergio? Buenas tardes Buenas tardes Un placer haber compartido estos 16 años tu andadura aquí en el Real Madrid y espero que allá donde vayas te vaya bonito Muchas gracias No sé si ya sabes dónde vas a ir pero quería preguntarte hacer hincapié un poquito de todo lo que se ha dicho porque ha habido muchas informaciones ya has dejado claro que sí hubo una oferta desde hace mucho tiempo del Real Madrid que tú decidiste posponer con el tiempo y que luego cuando has dicho que sí pues parece que ya era demasiado tarde ¿Cuándo fue el momento ese en el que dices que sí y si te arrepientes de no haberlo dicho antes porque las posturas no parecían tan distantes el club te ofrecía un año y tú pretendías dos no se entiende muy bien Bueno por circunstancias al final del COVID y de todo lo que lo que ha pasado las condiciones pues han ido variando tanto por su parte como por la nuestra y bueno llegado a ese punto había que tomar una decisión pero a mí nunca se me ha comunicado que la oferta mía tenía fecha de caducidad ni mucho menos yo entiendo que es una que forma parte de una negociación como tantas muchas en 16 años y cuando finalmente acepto la oferta pues se me dice que es mi oferta caducado teniendo contrato hasta el 30 de junio es súper respetable pero bueno a mí pues realmente me sorprendió que la oferta que estaba encima de la mesa llamada la oferta propuesta o charla en cualquier hotel de viaje en el Maldebebas reuniones pues parece ser que había caducado Diario El Mundo Abraham Romero Hola Sergio buenas tardes buenas tardes ha dicho Lucas Vázquez en un post en Instagram bastante emotivo que hoy perdemos todos no sé si estás de acuerdo que pierde el Real Madrid y pierdes tú también bueno yo alguna vez sí que he utilizado dentro de un entorno cercano familia y demás que para mí siempre el Madrid el Real Madrid Sergio Ramos era un matrimonio perfecto pero bueno hay gente que pensará que eso sí era posible y hay otros que no son circunstancias de la vida se dan como como se tienen que dar hay cosas que no podemos cambiar y nos toca aceptar el presente es así y ahora pues intentar buscar también la felicidad buscar otro equipo intentar pues rendir al máximo nivel que es lo que más me ilusiona y por supuesto voy a intentar añadir más títulos a mis palmares Diario As Jorge Picón Hola Sergio Buenas Bueno antes que nada suerte en tu próxima etapa Muchas gracias Yo quería preguntarte en ese momento en el que tú decides aceptar la oferta que te hace el club y te comunican que ha caducado no sé si te dan algún motivo por el cual ha caducado o que piensas tú porque crees que el Madrid decide finalmente retirar esa oferta Pues no lo sé no es una pregunta que te tenga que contestar yo porque desconozco los motivos porque la oferta Ramos tiene una fecha de caducidad sin haberlo notificado anteriormente y obviamente dentro de un de un periodo de negociación pues entiendo que bueno lo que antes se pedía era una cosa lo que se llega a pedir al final es otra y entiendo que hay un trato amigable y negociable dentro de lo que es una negociación quizás malinterpreteo no entendéis bien pero a mí nadie me comunicó eso que tenía fecha de caducidad mi oferta Diario Marca Juan Ignacio García Ochoa Hola Sergio buenos días Muy buenas Yo quería saber si es Florentino Pérez el que te comunica que la fecha que la fecha ha caducado que esa oferta ha caducado y tú ¿qué le respondes textualmente? o sea ¿qué le dices al presidente que después de 16 años en el Real Madrid te dice que por un formalismo de fechas no puedes seguir en tu casa? Bueno al final son reuniones privadas que también quiero mantener en privado por respeto a mi club a mi presidente y a mí mismo yo creo que hay cosas que se hablan solo que son muy personales y que tampoco hay que desvelar pero sí que es cierto que a mí se me comunica a través también de mi agente hace brevemente una semana y obviamente pues nos quedamos sorprendidos de que la oferta había caducado sin nosotros saberlos ¿no? porque a mí nunca me han dado un ultimátum para decir sí o no por lo tanto entiendo que estábamos dentro de una negociación y cuando se me comunica pues yo le hago saber también que bueno había también posibilidades desde que aceptaba la última propuesta que ellos habían puesto encima de la mesa pero ya por lo visto pues era tarde pero no guardo ningún tipo de rencor no quiero ningún tipo ningún tipo de enfrentamiento ni mucho menos porque al final me quedo con con esto ¿no? con la familia con que es un hasta luego no es un hasta siempre está en mi casa está en mi familia y esté donde esté siempre siempre estarán en mi corazón vamos diario El País Olivier Lorenzo hola ¿qué tal? buenos días Sergio muy buenas ¿sientes que tu renovación no ha sido una prioridad para el club? no lo sé no lo sé si es que al final son preguntas que que no puedo contestarte yo el club obviamente tiene sus sus prioridades por supuesto planificará pero lo que siempre he dicho no hay ningún jugador que esté por encima de la entidad ni del club y el club tiene que saber cómo manejar esa pero no es una pregunta que que yo te pueda contestar no sé qué prioridades tiene tiene el club de futuro de presente desconozco eso porque eso no está en mi mano Mediaset Diego Miguel Fernández ¿qué tal? Sergio Diego Miguel Fernández de Mediaset bueno lo primero muchas gracias por estos años y mucha suerte para el futuro sobre el futuro te quería preguntar no sé si ahora ya como jugador libre estás en negociaciones con otros clubes algo cerrado y sobre todo por dos equipos el primero el Sevilla si te gustaría volver a Sevilla y el segundo si jugarías alguna vez en el Barça gracias pues no la verdad que no no hemos pensado en ningún momento el tema de ningún equipo es cierto que a partir de enero que es cuando yo quedo libre y salgo y entro en el mercado por razones obvias de contrato pues obviamente ha habido alguna que otra llamada a mi hermano a mi agente clubes interesados pero en ningún momento hemos tenido en mente salí de Real Madrid y yo siempre creo que fui muy sincero en eso no habíamos hablado ni habíamos buscado a partir de ahora pues buscaremos una buena acción para mí como bien dice el Sevilla es el otro club de mi corazón el club de mi vida y viví una etapa maravillosa pero a día de hoy obviamente no contemplo esa opción al igual que el Sevilla no lo contempla yo creo que es un momento diferente tanto para ellos como para mí y no se contempla esa opción a nivel del Barça es un no rotundo como el Bernabéu un nuevo de grande te puedo contestar es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça así que podéis estar muy tranquilos buenas tardes buenas te estamos haciendo te estamos haciendo muchas preguntas que no nos puedes contestar dices que no estás en la mente del presidente y que no lo sabes a ti te hubiese gustado que el presidente se sentase ahí para atender a nuestras preguntas y dice también sus explicaciones tú si eres periodista ¿quién le preguntarías hoy a Florentino Pérez? ¿por qué dejas escapar el presidente a Sergio? yo las dudas que quizás tenéis vosotros si os he tenido respuesta pero dentro de un ámbito privado o sea tenéis más dudas vosotros que yo en este caso pero hay cosas que yo queda dentro de una reunión privada con mi presidente y quiero mantener en privado yo estoy súper orgulloso de lo que hemos formado y del evento que me han hecho disfrutar porque es cierto que ha sido súper emotivo y he disfrutado muchísimo y me quedo me quedo con eso después yo di la oportunidad de hacer una rueda de prensa pero bueno estamos los que estamos con el gran Emilio Utragueño el ilustre que le tengo un cariño especial y con Carvajosa me hubiese gustado pues bueno pues quizás no hubiese estado más que estuviese aquí pero bueno ya tendrá oportunidad también el de hablar y de vosotros poderle preguntar por si seguís con alguna duda Jugones Juan Fesanz ¿qué tal? Sergio Juan Fesanz de Chiringuito a mí me gustaría tirarlo un poco más por lo que has comentado en la rueda de prensa te has emocionado hablando de tu padre después de que llegases a Madrid como un niño con 19 años han pasado 16 temporadas ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿en quién te estás acordando en este momento que está siendo complicado y más después de un año difícil? bueno me he acordado de todo y no quería hablar de mi familia porque al final me emociona hablar de mi familia como he dicho antes vine siendo muy joven vine siendo un niño y vine de la mano de mis padres y de mis hermanos a día de hoy puedo decir que he pasado la etapa más maravillosa de mi vida y que he creado la mejor familia que se puede tener una gran mujer mi mujer Pilar y mis cuatro hijos y con eso me quedo con un palmarés lleno de títulos de 22 títulos y de a pesar de todas las historias que he conocido de jugadores familias separaciones yo puedo decir con mucho orgullo que llegue con mi familia y me voy con mi familia me voy con una familia numerosa una familia muy amplia y me toca vivir eso pero donde vayamos estaremos siempre unidos para mí son mis pilares tanto mi mujer y mis hijos como mis padres y mis hermanos Radio Marca Miguel Ángel Toribio ¿Qué tal Sergio? Buenas tardes espero que sigamos coincidiendo mucho tiempo también en la selección se marchó Zidane aludiendo que no se sintió respaldado tú te marchas con la sensación de no sentirte valorado y otra duda ¿es cierto esas informaciones que han salido publicadas que tú dijiste al club planificar sin mí? bueno el tema de Zidane es algo que que al final no puedo opinar por nadie al final si suda su opinión y yo si me preguntas por la situación te digo que me quedo con los 16 años y con lo orgulloso que estoy de haber conseguido todo esto y del trato que me han dado siempre con el otro tema que era perdón ah lo de planificar sin ti si bueno eso es un tema que también quiero recalcar yo siempre lo primero que he dicho ha sido que he querido seguir siempre en el Madrid y cuando me tocó decir si planifica sin mí entiendo que ningún jugador ningún entrenador nadie está por encima de la entidad del club y nadie está por encima de una planificación de este club en este caso lo mío era una negociación independiente a lo que es la planificación del club que no creo que sea tan determinante como para para que sea un no rotundo lo mío era un no a una propuesta que había encima de la mesa pero en ningún momento con una fecha de caducidad y ni mucho menos por lo tanto yo sí he dicho en su día que planificase sin mí pero porque obviamente nadie está por encima de esta institución y el plan del club tiene que seguir adelante independientemente de lo que yo pueda decir en una propuesta o en una negociación la razón José Aguado hola Sergio hola buenas tardes ahora estás emocionado me gustaría saber en estos últimos seis meses cuáles han sido tus sentimientos bueno pues han sido difíciles no ha sido una etapa nada fácil porque como he dicho anteriormente la plenitud de la felicidad está cuando salto al campo que es donde mejor se expresarme cuando te toca vivir una etapa de una lesión que que bueno han sido tres meses que ha habido recaídas y demás pero no dejan de ser tres meses ya afortunadamente puedo decir que estoy recuperado que estoy de maravilla y con muchas ganas de de competir pero ha sido un cúmulo de sentimiento de dudas de hombre me hubiese gustado ¿no? haber estado aquí muchos años más haber tenido esa tranquilidad que quizás pues han tenido otros a nivel de de contrato no fue así me tocó me tocó vivir ¿no? esta etapa pero bueno también si lo alargas en el tiempo y haces un análisis determinado de estos 16 años yo creo que lo hubiese firmado ¿no? vivir seis meses es complicado y disfrutar durante 15 años y pico de una etapa de felicidad de derrotas pero sobre todo victorias ¿no? yo creo que el Madrid es mi casa el Madrid es mi familia el Madrid es mi escuela porque yo he crecido personalmente y profesionalmente con esta entidad y el Madrid siempre será mi casa y como he dicho anteriormente hoy es un hasta luego pero Ramo volverá que nadie tenga la menor duda ¿qué tal Sergio? enhorabuena por estos 16 años y suerte para el futuro yo te quería preguntar por tres nombres propios tres personas muy especiales para ti en tu carrera el primero es Ancelotti con el que ganaste la décima si habéis hablado si crees que él podría haber hecho más o cómo ha sido eso también Zidane si crees que con él si él se hubiese quedado no sé qué te pareció su despedida tú hubieses podido continuar también porque él se manifestó muchas veces a favor de ello en rueda de prensa y también Luis Enrique decías ahora que estás plenamente recuperado cómo te ha sentado no estar ahora en la Eurocopa y si si crees por ejemplo a Dama Traoré se la ha esperado si crees que hay algo más o que te ha parecido gracias bueno es inteligente hacer tres preguntas en una pero bueno te las contestaré igualmente si el tema de Ancelotti cuando salió como entrenador de Real Madrid yo me une una gran relación a él desde hace muchos años y siempre hemos tenido una amistad por encima de la relación profesional y en cuanto salió como entrenador de Real Madrid lo llamé para para felicitarlo nada más en función de eso no ha habido ningún tipo más de conversación y bueno eso es lo que te puedo decir de Ancelotti que le guardo mucho cariño de la etapa que vivimos de Zidane no sé si te respondo con esto pero para mí Sisou se ha ganado ser no solo el mejor entrenador de la historia sino uno de los mejores de mi carrera a Sisou le tengo un cariño elevado al cuadrado al cubo como quieras llamarlo pero es uno de los grandes lo ha demostrado y siempre tendrá un huequito en mi corazón por todo lo que hemos vivido una etapa corta de futbolista otra etapa muy bonita de entrenador y le guardo un cariño como si fuera de la familia el tema de Luis Enrique de la selección entiendo perfectamente las decisiones que él toma no puedo entrar a valorar y creo que no suma nada todo lo contrario yo vuelvo a estar bien físicamente intentaré mostrar mi mejor nivel para intentar representar nuevamente a mi selección que también es algo que me apasiona es indudable que me entristece no haber podido estar en la Eurocopa pero bueno entiendo perfectamente la decisión y lucharé para volver a encontrar mi mejor nivel cuando has hablado de la oferta de un año y que tú querías dos en ese año que te ofrecía el Real Madrid Florentino Pérez había la posibilidad de un segundo año según un número de partidos por jugados y si a ti esto tampoco te servía y luego también has hablado de Sevilla del FC Barcelona pero vamos a hablar ¿volverás a España alguna vez o tu etapa en el fútbol español ha terminado ya? Muchas gracias Bueno el tema del futuro yo creo que hoy no es un día para hablarlo cuando tenga cualquier otra novedad pues seré también el primero en contarlo no sé si volveré a España no sé a qué equipo voy a ir todavía es un tema que no hemos tocado ni hemos concretado y perdona la primera pregunta era Sí Sergio que si cuando te ofrecieron esa oferta de un año y tú querías dos en ese año que te ofrecían si había la posibilidad de un segundo año por partidos y si tampoco te valía Gracias Perfecto No, no, no al final yo siempre la única diferencia que ha habido entre el club y nosotros siempre ha sido un año de diferencia yo quería dos y el club me daba uno y cuando estas últimas semanas decidimos aceptar también la oferta era un año con la reducción de salario que ya lo sabían de meses atrás pero en ningún momento el año al cual habíamos llegado un acuerdo aceptado entraba a partidos ni nada era la petición que estaba encima de la mesa por parte de ellos y estaba aceptada pero tenía fecha de caducidad de la mesa de la mesa de la mesa